Nosotros fuimos adjudicados con el premio de un generador del programa de PCM del Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros somos una quesería que empezamos hace tres años a producir quesos. Y lo que más, una de las cosas que más me alegró fue cuando ya Isaac me dijo ayer cuando estábamos hablando que había como 100 familias de una cadena de proveedores que estaban siendo beneficiadas con esto. Y ese es el espíritu. Nos ayudamos entre todos. Super, yo y los altos a ellos les va bien y les va a ir bien a 100 familias paraguayas. En la defensa tuve un problema, me agarró un poco de COVID y no pude irme personalmente del Ministerio. Era todo un tema porque fui prácticamente el que fue el primero que tuvo que hacer. Tuvimos que hacer en forma digital, ¿verdad? Y gracias a, por suerte, a Dios, defendí virtualmente, ¿verdad? Yo ya estaba ya en etapa de la culminación de la enfermedad y pude clasificar y el proceso se llevó desde abril aproximadamente hasta hoy, era que estamos culminando. Yo quiero destacar algunas cosas, me parece sumamente importante y quiero mencionarlo porque me parece también que habla muy bien de su ministerio, señor ministro, el hecho de que una empresa encabezada en este caso por Miguel Gómez que haya sido adjudicada, que haya sido, en este caso, beneficiada a través de este proyecto. Escuché que varias fueron las empresas que presentaron sus proyectos y Miguel es concejal municipal de nuestro partido, el Partido Liberal, aquí en Cacupé. Entonces, habla de la transparencia, en este caso, el apoyo que puede recibir desde el Ministerio y quería resaltar ese hecho. Este es el sistema nacional de MIPIME y en este pequeño acto, ministro, y a través de estos fondos del programa de competitividad de MIPIME, primero estamos viendo hoy cómo podemos integrar en el marco de esta iniciativa al gobierno local. La municipalidad es proponente del proyecto, quiere decir que hoy la municipalidad se compromete a continuar el apoyo a este emprendimiento. La gobernación en articulación con la oficina regional han recorrido el departamento nuevamente desde el tercer año que fomentan la participación de las microempresas industriales en el programa de competitividad.